Como sabrán, ayer fue aprobado el presupuesto de la Nación para el próximo año y ahora vamos a ver qué reacción tienen los médicos al respecto. Vamos a irnos hasta el Hospital Roosevelt con Magalí Alvarado para que nos cuente cómo está la situación. En efecto, ya estamos ubicados en las instalaciones del Hospital Roosevelt. Usted, amigo televidente, puede observar que la consulta externa en este centro médico aún se encuentra paralizada. Acá los guatemaltecos que han venido a consulta no han recibido la atención médica que ellos vienen a necesitar. Esto recordemos desde hace ya varios meses, puesto que los médicos han estado exigiendo un aumento salarial acorde a las capacidades que cada uno de ellos tiene. Hasta el momento le comento que no pueden dar mayor información acerca de esto, puesto que el lunes se celebrará el Día del Médico, lo que significa que el martes ellos ya estarán dando una respuesta hacia los guatemaltecos. Y la consulta externa acá seguirá funcionando con total normalidad, como lo hacían hace algunos meses atrás, o si esta, pues permanecerá cerrada, puesto que, como yo le comento, pues los médicos exigían un aumento salarial. Y ayer también le quiero comentar que las personas que pernotaban, los enfermeros, los médicos que pernotaban en las afueras del Congreso de la República, ya se retiraron de esta zona. Sin embargo, pues como yo le comentaba a un inicio, no se tiene mayor información de cuándo específicamente, pues estarán atendiendo acá con total normalidad las consultas de las personas que vienen por diferente tipo de afecciones en su salud. Sin embargo, también nos comentaban que las especialidades que se encuentran acá dentro del Hospital Roosevelt, sí estaban atendiendo con normalidad. Sin embargo, pues se tenían turno para que los médicos que estaban en la Asamblea Nacional, pues asistieran a ella, a las reuniones que ya se tenían, y que los demás especialistas en la salud, pues ya se hicieran presente acá en las diversas clínicas que se tiene en el Hospital Roosevelt. Hasta el momento está la información que le podemos trasladar. Sin embargo, yo le comento que estaremos averiguando más acerca de ese tema, ya que ha causado un impacto nacional. Con imágenes de Brandon Galeano, yo retorno con ustedes al estudio principal. Gracias.